Hoy somos cómplices, loco. Apelando un depurso de amor, necesito disención, si le rendí despierto, es un destino sin convenado. De tu cuerpo es un desigual, yo siempre tomaré un tío. Tus ojos nunca mentirán, pero ese ruido blanco es una lasta en mis oídos. Que seas tan tú, güey, que nunca me despertó. O seas tan tú, güey, veremos con tu luz. Dos, dos, dos. Dos, dos. De esos puestos resigual. Yo siempre tomaré un tío. Tus ojos nunca mentirán. Tus ojos nunca mentirán, pero ese ruido blanco es una lasta en mis oídos. O seas tan tú, güey, que nunca me, nunca mentirán. O seas tan tú, güey, siempre seremos con tu luz. O sea tan tú, güey, siempre seremos con tu luz.